Gerard Piqué le contesta a Shakira con tremendo zasca en defensa de Clara Chía. Los casios son para toda la vida. Durante la transmisión de la Skin League en Twitch, el exfutbolista Gerard Piqué suelta un comentario tremendo que deja muy claro lo que siente por su novia Clara Chía. La canción de Shakira con Bizarrap ha causado revuelo en todo el mundo, no solo por el ataque a su expareja y padre de sus dos hijos y al Piqué, sino por sus ataques a Clara Chía. La colombiana se autoproclamó un Ferrari y un Rolex y a Clara Chía la comparó con un Twingo y un Casio. Pues bien, en el directo Piqué aprovechó para mostrar su nuevo Casio y anunciar a la marca como nuevo patrocinador de la liga, pero también aprovechó para lanzarle un dardo a su ex en defensa de su novia Clara. Casio nos ha dado los relojes, hemos llegado a un acuerdo con Casio. Lo llevamos todos, este reloj es para toda la vida, un Casio es para toda la vida, es un reloj de puta madre Solto Piqué, claramente haciendo alusión a su novia y despreciando la comparativa que hizo su expareja Shakira.